¡Muchas gracias! Venido los bomberos Y hasta el agua valla así Y hasta el otro lado Ya no podemos dormir Han perdido los objetos Y hasta el agua es así Y hasta el otro controlado Ya no podemos dormir Y hasta el otro controlado Ya no podemos dormir Ya no podemos dormir Ya no podemos dormir Han perdido los objetos Y hasta el agua es así Y hasta el otro controlado Ya no podemos dormir 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 Gracias por ver el video.